Música Vamos a presentar un tremendo éxito de Calle Real, de Suecia con amor Este tremendo éxito que nos gusta a nosotros y nos gusta a toda la gente que siempre está en sintonía de Salsa y Timba Y esto que se llama Los Dos Sabemos Que lo escuchas solo aquí en Salsa y Timba que no hay más nada Gracias a Mané Production, gracias a Coca-Cola, la chispa de la vida Y Bilsen Callao Dale play La historia nunca antes mejor contada de Salsa y Timba, mi sello Era noviembre de 1997 cuando luego de varios nombres El programa que salía por las ondas de CPN Radio Y que difundía la nueva música de la isla de Cuba Toma el nombre de Salsa y Timba Hacia ese entonces, el único programa en el Perú y Sudamérica Para ser más exactos, fue el 17 de noviembre de ese año Que los noctámbulos y los amantes de este género Que seguían el programa Comenzaron a ser una historia Que hoy cumple 13 años Tuvimos mucho éxito en CPN Mucha gente se pegó, se infectó con la timba como decimos Porque somos una plaga Y en definitiva, para nosotros el trabajo ha sido muy lindo Pero no solamente nosotros Las páginas web Las mismas orquestas nacionales como Camagüey Que fue uno de los que inició a conquistar Los conquistadores de las alas Explosión Habana, Mangú Tantos amigos que hay en la música Los que evidentemente yo también les rindo un homenaje A través de este documental Mi llegada a CPN fue gracias a un gran amigo José Gutiérrez Quien tuvo la gentileza Y gracias también a mi gana de llegar a conocer Lo que era la radio Porque era algo que siempre soñé desde pequeño Y a partir de ese día que lo conocí a mi hermano Morris La tercera semana del mes de julio, el año 98 La amistad fue inquebrantable Como le digo Es mi hermano y compadre musical Y lo seguirá siendo por toda la vida En 97 se inició el primer programa Salsa de Madrugada Con la canción de la cortina del señor Alfredo de la Fe Empezamos esta odisea de Salsa de Madrugada Hasta que por fin se hizo el programa Salsa y Timba Donde nos identificamos al 100% con la música cubana Con la música que le gusta a todo el mundo Cada uno aportaba lo suyo Que eran cassettes, eran CDs Algunos y por ahí Y nos íbamos pues con Richa Nos dividíamos el trabajo Y nos íbamos a las disqueras Que lamentablemente han ido desapareciendo Por el tema de la piratería Pero aún así Con el apoyo de nuestros amigos Por el apoyo de algunas disqueras Incluso amigos personales A veces familiares Nosotros nos prestaban su disco Para poder en música Y así el programa fue creciendo poco a poco Un saludo al pueblo peorano A través de Salsa y Timba Es uno de los programas de música latina Y música salsa Quisiéramos darle el agradecimiento Por habernos permitido entrar en el público peruano A través de nuestro Chequendén Salsa y Timba para ti A todos los amigos de Perú No voy a mencionar ahora nombres Para que nadie se quede con el aquello De que no lo mencioné Saludo a Lima, Perú Gracias En esos años 90 Precisamente fueron cuando conocí A Richard Morris Hoy mi gran amigo y hermano Y entonces se convirtió En una fuente imprescindible Escuchar su programa Salsa y Timba Donde ya teníamos por fin en Lima Una fuente de donde nutrirnos De donde aprender Cómo estar al día Desde sus inicios Cuando tenía 5 horas de programa Muchas veces yo escuchaba de madrugada Todo lo que era el programa completo En esos entonces No había el tema de lo que es CDs Lo grabábamos en cassette Muchas veces me quedaba con muchos amigos Hasta la madrugada Para poder escuchar toda la música Que él pasaba en vivo En ese tiempo Justamente estaba de moda La charangabanera Está Isaac Delgado Está también Carlos Manuel y su clan Muchos de ustedes Lo que escuchan la timba Por muchos años deben de haberlo escuchado Estaba de moda Agua fría Que pasa loco Estaba de que tú quieres que te dé A partir de ahí Comenzamos a empujar este carro Que se llama Salsa y Timba Con nuestro gran amigo y hermano Alex Prasinetti Ya con Juan Díaz de Carlos Que ya participaba del programa Ya traía algunas novedades Se sumó también Daniel Vera Gordo Vera Quien trajo a una gran persona Que tanto Richard y yo Estimamos muchísimo Por su don de gente Y también por esa gran capacidad Que él tiene para poder asimilar Lo que es la música Y me refiero a un gran amigo Polo Aliente Fue el primer operador Primer productor Del programa de Salsa y Timba Y recordamos aquellas épocas Cuando entrevistábamos Pues al primer grupo Que era la Charanga Banera Donde estaba de moda También el señor Leo Vera ¿No? Con la canción Hombre Casado Un agradecimiento muy especial A todos los componentes Que hicieron desde el principio Desde el año 97 Cuando antes de ser Salsa y Timba Me acuerdo que con Richard Éramos Salsa de Madrugada Donde poníamos música en cassette Donde tocábamos las disqueras Para buscar CDs Que poco a poco nos iban apoyando Hasta que ya el programa Llegó a una identificación Y ahora es Salsa y Timba Ya no es un nombre Solamente un programa Ahora se ha hecho una marca Un saludo para Salsa y Timba Y yo aplaudo en realidad La labor de Richard El equipo que lo acompaña En Salsa y Timba Porque nos ha permitido Mantener el contacto Con la música cubana Estar enterado De este desarrollo vertiginoso De estar este Al corriente De este proceso Que no acaba nunca Vino gracias a Sega Producciones Vino por primera vez Manolito Simón De ahí no más seguidito Ya casi cerrando el año 98 Vino la Charanga Habanera Por primera vez Y eso fue un boom Eso fue tremendo Creo que las localidades Para las presentaciones En el Quimbaras Tuvieron una demanda Increíble Increíble Tuve la oportunidad De hacer una Un enlace telefónico En vivo Antes de que salga La Charanga Habanera De escenario Ese local estaba Abarrotado Abarrotado Y la experiencia Fue enorme Primera vez De estar en un escenario Con una banda cubana Y sentir toda esa energía Toda esa Toda esa musicalidad Toda esa cubanía Como dicen los especialistas En mis 38 años Como coleccionista De música No he conocido A otra persona Que atesore Y conozca La música cubana Como él El trabajo Que realiza Richard Es de un sacrificio Arduo Día a día Para resaltar Y darnos A conocer La calidad De los músicos cubanos El bamboleo Siempre nos acompañó Del año 2000 Como una Del año 99 Como una Acordina musical Nosotros Hasta ahora Gracias a él Comencé A conocer más Lo que era la timba Tuve la oportunidad De poderlo conocer Leo Vera Que es un Excelente cantante También pude verlo A Rosendo Díaz También En ese entonces También fue la caroban Que vino por primera vez A Calima En el 2000 Aproximadamente Tú te creías que me iba a morir Es amor era de etiqueta Mira como estoy ¿Cómo? Gozando la Papeleta Quería que era un puño Tú me tenías A mí Ahora mira como sufres Y a veces Yo estoy feliz Bueno, ustedes Sonido de la Salta Cantante Vocadista de la Orquesta Cantén de Cuba Juan Carlos Almoza Un saludo para Richard Morley Por su programa Salta y Timba Es su aniversario Y que todo le salta Ok, sal Viva Perú Bueno amigos de Perú Aquí estamos en La Habana Y tengo la gran suerte De estar en compañía De Richard Morley Solo quiero darles un saludo A los peruanos Que son gente sabrosa Que son gente que le gusta La música cubana Y así que Un saludo Y un abrazo fuerte Fuerte, fuerte, fuerte A todos los peruanos Relájate Oye como dice Relájate Cantame ese Relájate Te lo juro por mamá Relájate Que yo no estaba en nada Relájate Lo que pase Que ese día Me congió la madrugada Relájate Yo estaba en casa Madrina Que ayer me mandó A buscarle Para cantarle un patán Relájate Al santo de caridad Relájate 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 Es exclusiva Les hablo el niño De charangón Y los dejo con Salsitimba De Richard Morris Fue recién En el 99 Cuando Richard Morris Director del programa Tiene la oportunidad De viajar Por primera vez A Cuba Y que hasta hoy Ya suman 10 visitas Tengo saludos A John Hidalgo Empresario peruano Y a su compatriota Richard Morris Periodista y conductor Del programa Salsa y Timba De Lima Capital Del Perú Están en sintonía Ahora mismo Con Disco Fiesta 98 Los saludamos Y le vamos a dedicar Un tema Delito Rebeis Ucharangón Que está pegado Actualmente A la radio Mi amiga Chichi Delito Rebeis Ucharangón Sonando ahora mismo Estamos aquí En Disco Fiesta 98 El año 99 Tuvimos la suerte De ir por primera vez A La Habana Cuba Y cosechamos Grandes amigos Yo he tenido la suerte Y esto es una anécdota Que cuento Por ejemplo Que desde el año 2002 Que llegó Bamban Yo tuve la suerte De viajar a La Habana Para hacer un contrato A favor de Costa Azul Producciones Y fue en 2002 Que venía después De tantos años Los Bamban Se enfrentaron En el Coresami San Juan de Milagro En el Mariangola Yo tuve suerte La suerte Como digo No solamente Ser amigo personal De ellos Sino también Ser jefe de prensa De ellos Jefe de prensa De Paulito En su primera gira Perú Recuerdo mucho El viaje que hicimos El año 99 En el mes de junio A Cuba Con Richard Nos fuimos una semana Para allá Y la verdad Que de todo Lo que habíamos escuchado Y se lo comentaba Fue algo espectacular Ya que Pudimos ver Todos los grupos En vivo Yendo a la Casa de la Música La Habana Café Pudimos ver A Bamboleo A La Charana Habanera A Paulito A Manolito Y su trabuco Y la verdad Que fue algo Espectacular He tenido también La suerte De viajar con él A La Habana En dos oportunidades En la primera oportunidad Fue el año pasado En el mes de abril Que fuimos A contratar A los Bambam Y Richard Por haber tenido La experiencia De haber trabajado Ya con ellos En el 2002 Me acompañó Para presentarme Al señor Américo Miranda Mánager del grupo Las expectativas Y la aceptación Era grande Como siempre Seguimos cultivando Muchas más amistades Se nos unió también Ahí El doctor FG Fernando Gutiérrez Se logró Se logró Tener contacto También con otra gente Cubana Gente de televisión Y radio Como fue un gran amigo Y hermano Héctor Calderín Que por supuesto Lo sigue siendo Quien nos acompañó También en esta etapa De Calexpress Canal 6 Richard me nombró Productor del programa De Salsa y Timba En Radio San Borja Donde seguimos Con la timba Seguimos con el público Con sus llamadas Pidiendo sus canciones Y esto más que todo Más que seguir Con la música cubana Es una movida Que se viene dando Bueno yo soy Leonel De fiestacubana.net El farón de un nuevo mayor Felicidades Al colectivo De radio Miraflores Por cumplir 13 años De excitazo Con la emisora Salsa y Timba Especialmente A mi socio Mi compadre Mi cuñado Richard Morris Que tú sabes Que nosotros Te queremos Te tenemos Siempre En nuestro corazón Ya tú eres De los que batean A los más De 400 metros Ya tú sabes Timbiando Gozando Fagandureando Lo mejor Para ustedes Felicidades Del farón de un nuevo mayor Y de qué estamos Hablando El programa Dio un paso Importante Al emitirse También por televisión Los televidentes De canales Como CCN Y del canal 6 De cable express Fueron testigos De los videos Y los temas Más sonados De esa época Tuvimos un paso Tuvimos un paso importante Por cable express Cerca de dos años Estuvimos en esa señal En el canal 6 Me acuerdo Donde tú te ves Y para dar inicio Al super especial Del día de hoy Tenemos Un estreno A cargo del señor Michel Maza Acompañado por una banda Excepcional El señor Ignacio Cervantes Más conocido como El Chispa Y los cómplices Y eso que se llama Lo siento por ti Para ti que estás en sintonía Ataca maestro Tómame si quieres Eso me convierte En mí Hazme lo que quieras Es lo que te quieras De mí Pero te estoy sincero Y digo que no puedo Continuar así Llevándote a la cama Y amándote sin ganas No puedo seguir La experiencia en canal 6 De cable express Fue algo muy Muy importante Para todos nosotros Ya que se hizo Con mucho amor Con ese amor Que teníamos a la música A pesar de Todos los inconvenientes De recursos económicos Le pusimos Un empeño Terrible Aparte Mención Aparte A los que estaban Detrás de cámara Ya que Sin ellos No se podría hacer El programa Todos los sábados Salíamos De 7 a 8 de la noche En vivo Que el programa Se hacía en directo Vía con el teléfono Y mandando saludos Y poniendo Lo que la gente Llamaba al teléfono Y les teníamos Unas novedades Que nosotros Trajimos De Cuba Y la verdad Que fue un Un deleite Para todos los Televidentes La discocresía Es el mal de mucha gente Esa es verdad Que te saludan Te abrazan Y no lo sientes Por el año 2001 Richard me visita A mi casa Conjuntamente Con otro cubano Con mi amigo Héctor Calderín Y me cuentan La idea De relanzar Para la televisión El programa Salza y Timba Me aúno Con ellos Al grupo de trabajo Como productor Del programa Como productor general Y al día siguiente Empezamos a grabar Y se transmitió Por un año y medio En cable canal De noticias De Cuba Manovito Simonet Y su trabuco Le envío un saludo Al programa Salza y Timba Oígame A continuación Vamos a presentar Uno de los videos Más importantes De la música mundial Para mi Particularmente Presentar a dos Genios de la música Al señor Andy Montañez Por el lado de Puerto Rico Y por el otro Acompañado del señor Adalberto Álvarez El caballero del son Con su orquesta Realmente Imperdible Este video musical Por primera vez En la televisión peruana Adalberto Álvarez Andy Montañez Con la voz de Rojitas Y toda la orquesta Este tema musical Tu fiel trovador Interpretado Algunos años atrás Por Félix Valoy De la producción musical Caliente Caliente Aquí en Salza y Timba Nos vestimos de etiqueta Me pongo a soñar En la blanca arena Del mar Escribimos Nuestro nombre Y tocarle Todas nuestras últimas canciones Y todo lo que ustedes quieran Un abrazo desde Cuba A nombre de la orquesta Alberto Álvarez Un gusto haber trabajado Con Richard Morris Se trató de dar Otra visión Del programa No solamente Presentar Las exclusivas Entrevistas Que traía de Cuba Y primicias En lo que se refiere A video Sino que nos fuimos Un poco más allá Fuimos un poco más ambiciosos En este proyecto En la segunda temporada De Cable Express Con el programa Salza y Timba Y tuvimos la suerte Justamente De grabar Lo que fue La llegada De Bambam En el año 2002 Estar presentes Pues en la prueba De sonido En el centro De convenciones Del hotel Mariangola Cubrir prácticamente Todo el concierto Y eso nos abrió Digamos un poco La mente Porque Como ya lo había dicho Hace un instante La ambición Fue un poco más allá Grabamos prácticamente Conciertos completos Con entrevistas exclusivas Cuando vino Adalberto Álvarez Y su son Cuando se presentó La caro van Y por supuesto Manolito Simón Y su trabuco En el caramba Latin disco De los olivos Ahí tuvimos La gran La gran suerte De conocer A una gran persona Como Jorge Bueno Quien Quien estuvo Con nosotros Como productor Hay mucha gente Que también Apoyó en el programa Se nos unió Ya de íntegro Para lo que era Calexpress La experiencia De haber estado En Calexpress Fue tremenda Fue para poder ver La aceptación Que tenía O la expectativa Que tenía la gente Por ver los videos Cablexpress Y Canal 6 Presentan Salsa y Timba Con lo mejor De la música cubana Queda con ustedes Su conductor Richard Morris Gente de la noche Bienvenidos a una nueva Emisión de Salsa y Timba Todos los sábados Y domingos De 7 a 8 de la noche Por Canal 6 El canal Donde tú te ves En cable exprés Las situaciones Económicas Y con respecto A las infraestructuras Digamos No era del todo Muy buena La logística No la teníamos Del todo lleno La mano Y era una cosa Bueno, tirada de los pelos ¿No? Porque teníamos que salir Prácticamente de madrugada Cuando se daban Estos conciertos Y desmantelábamos Prácticamente No la teníamos que salir